Con el objetivo de generar opciones que impacten el crecimiento económico y social de las diferentes poblaciones del país y en especial apoyando las gestiones que impulsan las organizaciones sociales, el Banco Popular oficializó un crédito en condiciones muy accesibles para la Asociación para el Desarrollo Sostenible del Territorio de Buenos Aires Cotobrus, conocido como el Gatsur Alto. Este financiamiento es por un monto de 250 millones de colones y beneficiará a las poblaciones de estos cantones puntarenenses gracias a la implementación de una banca de segundo piso que permitirá poder desarrollar sus proyectos a personas físicas y jurídicas que no tienen acceso a la banca tradicional. Gatsur Alto lo conforman 120 organizaciones entre cooperativas, asociaciones de desarrollo integral, asadas, gobiernos locales, centros agrícolas cantonales, cámaras de turismo y otras instancias no gubernamentales. Los recursos de este crédito se derivan del Fondo Especial de Desarrollo, el cual forma parte de los fondos sociales que genera el Banco Popular y de Desarrollo Comunal anualmente a través de sus utilidades y que se enfoca a impulsar programas de organizaciones con un impacto social, económico y ambiental sostenible en sus comunidades. A través de esta banca de segundo piso se beneficiará a personas físicas, jurídicas, organizaciones y empresas de la economía social que accederán de manera ágil y oportuna a las mejores condiciones de financiamiento con tasas, plazos y formas de pago acordes en todo momento a su actividad productiva. Para acceder a este financiamiento, las organizaciones deberán tener un plan de inversión que impacte en el desarrollo económico local de sus respectivas comunidades o territorios, con énfasis en las poblaciones más vulnerables o con exclusión social. Esta figura permite tener plazos de hasta 180 meses a partir de la fecha de constitución de la línea y hasta 120 meses para los desembolsos. Las organizaciones interesadas en conocer más de este tipo de apoyos pueden acercarse a las oficinas comerciales que tiene el banco en todo el país, incluida la de Pérez Celedón, así como a través 800-647-9637 o en el sitio web www.bancopopular.fi.cr.